Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Mente Sana Frente al COVID. El día de hoy, bueno, vamos a tratar una serie de recomendaciones precisamente para ustedes que forman parte de la Junta Nacional de Justicia. Mi nombre es Luis Lazarte, ustedes que me conocen, soy psicólogo y psicoterapeuta y busco brindar algunos alcances para que la salud mental dentro de la organización se pueda ir mejorando y todos podamos vivir de una manera mucho más tranquila, ecuánime y sobre todo, pues, siempre sintiendo de la mejor manera posible. Bien, el día de hoy, ¿qué traemos? Bueno, es un tema muy importante que habla precisamente sobre el reconocimiento, ¿de acuerdo? Es importante reconocer a los demás, es importante valorar el esfuerzo que tienen. Hoy día lo vamos a tratar y vamos a brindarte una serie de recomendaciones para que lo puedas hacer de una manera cotidiana y que todos estemos contentos dentro de la organización. Bien, primer paso, primera recomendación, pues, sea amable, ¿de acuerdo? Una de las principales formas de reconocer a los demás es tratar a cada persona dentro de la organización como uno quisiera ser tratado. No olvidemos demostrar nuestros valores en todo momento y lugar. Hay que saludar, hay que aprender a despedirnos, bien, hay que demostrar cordialidad en el trato con nuestros padres y con todas las personas que están dentro de la organización. Ello va a ayudar muchísimo a que las demás personas puedan sentirse reconocidas de tu parte. Segundo paso, bueno, agradecer, ¿cierto? Es importante agradecer, sí, el reconocimiento al esfuerzo de su equipo de trabajo es importantísimo para incrementar la motivación que cada persona puede tener. Nunca desestimemos el poder de un sincero gracias, un gracias de corazón, un gracias genuino, no tan solo para cumplir, sino realmente para reconocer que la otra persona está haciendo su esfuerzo para hacer un buen trabajo y es importante darle el agradecimiento oportunamente. Bien, esto va asociado con la siguiente y tercera recomendación. No te digo, es observar los errores. A veces nosotros las personas tendemos a concentrarnos mucho, ¿no es cierto?, en lo malo, ¿no? Si todo está bonito, pero entonces se termina viendo básicamente el punto negro en el otro lado. La salud emocional del equipo se incrementa cuando reconocemos la buena labor que realizamos cotidianamente. Entonces, no tengamos miedo a decir, felicitaciones, has desarrollado un muy buen trabajo, gracias por hacer el trabajo de fin de semana, gracias por entregarte con tanta pasión, pues, al desarrollo de tus actividades, te felicito. Eso no nos va a hacer menos, sino al contrario, va a enriquecer nuestra reputación, va a enriquecer nuestra motivación y van a ver que se van a sentir al final del día bastante bien. ¿De acuerdo? Siguiente recomendación, fomente el equilibrio vida-trabajo. Recuerde que todos tenemos responsabilidades. Evitemos exigencias de último minuto y distribuya la carga laboral de manera eficiente. ¿Qué cosa es lo que buscamos? Pues, una buena manera de reconocer a los demás es reconocer que también tienes responsabilidades dentro de su hogar, también tienen actividades dentro de su día a día. Y es importantísimo saber darle un espacio a la persona para que pueda tener un descanso, para que pueda recuperar sus energías adecuadas. Bien, esto va a ayudar a que cuando retorne, su incremento de desempeño sea incluso superior. Bien, entonces no nos olvidamos de fomentar el equilibrio vida-trabajo. Bien, y por último, pues, desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, bueno, no falta algún momento en el cual sí, pues, las personas podamos equivocarnos, cuando haya, pues, algo que mejorar, cuando haya algo que criticar constructivamente. Hay algo que suele pasar cuando nos toca dar feedback, cuando nos toca retroalimentar, cuando hay alguna mala acción que se haya podido hacer, y es que nos concentramos no en la acción, sino en la persona. Y a veces acompañamos, pues, de un juicio, ¿no? De adjetivos, ¿no? Usted, seguro, es así, asá. Y eso mengua la estima personal, mengua la dignidad del trabajador. Hay que procurar, ¿cierto? Dar un feedback sobre la acción que puede haber sido mal ejecutada, pero, sobre todo, tratar de construir relación para mejorar desempeño en adelante. ¿De acuerdo? No nos concentremos directamente en dañar a la persona, sino todo lo contrario. Ayudémosle a crecer, porque de esa manera creceremos todos juntos. Bien, este ha sido un pequeño video, muy cortito, pero estoy seguro que les podrá ayudar para recordar lo importante que es reconocer al equipo de trabajo, reconocerte a ti mismo también, ¿por qué no? Recuerden que me pueden escribir a consultorjnj63 arroba jnj.gov.p Soy Luis Gazzarte y estaré encantado de poder ayudarte siempre. Bien, muchísimas gracias y recuerda que en la Junta Nacional de Justicia mantenemos y promovemos una mente sana frente al COVID. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!